La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza Mirá Cuando uno encuentra que la naturaleza se alinea con su esencia ese es un lugar Música 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 ¿Cuándo vamos a sacar algo? ¿Vamos a sacar algo? ¿De un pez que vamos a sacar? No! ¿Qué vamos a sacar? De la tiñela Ay, la tiñela Ni diez pesos hemos sacado Ni diez pesos No tenés razón, no hemos sacado nada No hemos sacado nada Música 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 Música